En Puerto Olaya, Santander fue capturado un hombre conocido con el alias de Johan, quien era buscado por las autoridades por cometer presuntos delitos de extorsión a comerciantes de este municipio y figuraban el cartel de los más buscados en el Magdalena Medio por el delito de concierto para delinquir. La detención de Johan se llevó a cabo mediante un operativo realizado por unidades de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con las investigaciones, este hombre hacía parte de una estructura criminal dedicada a extorsionar a comerciantes y empresarios de la zona, exigiéndoles el pago de elevadas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad. Se espera que Johan sea presentado ante un juez de control de garantías, donde se le imputarán los delitos de extorsión, constreñimiento ilegal y los que se lleguen a demostrar durante la indagación preliminar. Autoridades continúan realizando operativos contra bandas criminales que atentan contra la comunidad y comerciantes de esta región del Departamento de Santander.